Que sigan pasando una feliz navidad y nos preparemos para un feliz y próspero año 2029. ¡Que viva la felicidad del pueblo venezolano! Los de la generación de cristal. Cuando le tiras una bomba a todo. ¡Igualito va! ¡Igualito! Mientras tanto en el grupo Fondita de Comida Rápida. Pasen hacks para llegar a mi casa. Allá no hay transporte. Me queda como a 25 kilómetros. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Corre a 25 kilómetros por hora. Para que llegues inmediatamente. Hoy presentamos Si No Fueras Pendejo. ¿Qué te gusta de hacer? Cuando veo que mi amigo no se mueve después de haber hecho una chilena en la cancha de cemento. ¡No, no, no! ¡Gohan! ¡Despierta, Gohan! ¡Gohan! ¡Ay, papá! ¡Ay, no, ay, no! ¡Oye, oye, gordito! ¡No te has comentado la cagón mía! ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! ¡Corre, no te has comentado la cagón mía! ¡No te has comentado la cagón mía! ¡Hala! Los jóvenes cuando les dicen que su pago será el salario mínimo por 10 horas de trabajo. ¡Cuando tu opinión sean dólares, me la das! ¡Ay, ay, ay! Él es la representación de lealtad, un verdadero hombre. ¡Ahí no es, bro! ¡Órale, qué papacito! Alejandra Martínez, ¿qué tiene de malo? Esa es bandía, si siento un kit suyo, pero sorprendente, un kit de bandía, pero esa es suprema. ¡No, no! ¡No, mamá! ¡No, mamá! No, no, no Lo mandaron a la Gayson What the fuck ¿Cómo meter? ¿Cómo meter una Game Boy a una escuela de Estados Unidos? Sin que se den cuenta Estoy basado Arriba las manos Y abajo los calzones Ten cuidado, senpai Aquí antojan Hola Hola, me pasas con un mayor Y yo tengo 80 años No sé qué más mayor Ay, perdón, señora, disculpen Pensé que solo me gustaba dormir Pero resulta que también me gusta usted Ten cuidado, senpai Aquí antojan Mientras tanto, 14 de febrero El único 14 que espero Es el iPhone Eso es Muy bien dicho Luna, pa' que lo vote ¿Qué demonios qué demonios? ¿Qué demonios qué demonios? No, no Se quebró Paren todo Paren todo, chicos Paren todo Paren todo Sus Lo doblaje de Mr. Beast Cuando realizas un chiste en formato audiovisual El mañana llegó Escuchaste anciano Pero te restringen el acceso de manera permanente Oh, mi apoyo de visión ocular Encontra noticia noticiosa Por ahí se la gente Bien noticiosa Bien noticiosa La otra vez también un pendejo me dijo Ay, Mariana, estás bien frentón Y que no sé qué Ni frentón estoy No Es una frente perfecta Me caben los cuatro dedos En la frente En la frente Desde que me vendí Dua Lipa fue voluntaria En una campaña de construcción Pero pegó malo ladrillo Tal vez no sepa lo que hago Pero luzco genial haciéndolo Yo de niño Estudiando para mejorar este país Yo de adulto Estudiando para irme de este país Ayúdenme Ayúdenme Cuando sos una manga inflable Homenaje a Maradona Muchas gracias, afición Esto es para vosotros ¡Sí! Pero te ponen cerca una línea ¡No! Estoy basado El que se maquilla Para romper estereotipos ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! Albañiles Usando mochilas de Barbie ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Banda, banda, banda, banda! En efecto Es cine Un encendedor, porfa, güey Para completar el meme ¡Cabón! Yo domino a mi hombre ¡Hala, madre! ¡Ay, ay! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! Aquí hace frío Pero yo acabo de encenderme ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Toma, para ti, que estás a punto de colapsar mentalmente.